Plaxi, la empresa líder global en servicios de beneficios y engagement para empleados, ha recibido el premio Servicio de Atención al Cliente del año 2024 en la categoría de sistemas de incentivos a empresas en la ceremonia de entrega de galardones de la decimotercera edición del Certamen de los Líderes en Servicio. El factor diferencial de Plaxi es que hemos logrado encontrar un equilibrio, una combinación perfecta entre la tecnología, es decir, ofrecer las mejores soluciones digitales sin olvidar el toque humano que nos permite dar una experiencia única y personalizada a todos nuestros clientes. Este galardón reconoce la satisfacción de los clientes tras la atención recibida, pero también constata la entrega de su equipo, la calidad de su trabajo y el compromiso que tienen con sus usuarios y clientes. Un 85% de casos resueltos antes de 24 horas, con un nivel de atención de llamadas de un 90% antes de 20 segundos, superando la mayoría de estándares del mercado. Con el fin de acompañar a las empresas y a los empleados, este reconocimiento llega en un momento de cambio para la compañía. Esto llega en un año en el que hemos hecho el lanzamiento de nuestra nueva marca Plaxi, que es una marca que refleja nuestra ambición de continuar liderando y siendo referentes en el mundo de los beneficios para empleados y continuar mejorando ofreciendo soluciones cada vez más únicas y personalizadas. Hemos desarrollado nuevos canales de atención, como pueden ser el WhatsApp o como puede ser la atención a través de un chatbot nuevo, que lo hemos llamado Alex, para dar respuesta de forma automatizada y estar seguros que atendemos 24 por 7 durante todo el año. Unos resultados que son fruto de la eficiencia del equipo que se ha visto incrementada por la inversión tecnológica y un creciente espíritu de innovación y desarrollo.